Y otra vez despierta al lado de otro bicho. Y esto parece nieve ahora. Sí. Hace frío. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí no hay nada. Déjate llevar. Un nuevo mundo espera. Y ahí tenemos otro poder, otro... Vale, ¿qué es lo que me da esto ahora? Deslizarse. A ver... ¡Oh, qué guay! ¿Eso solo lo hará sobre la nieve o servirá para cualquier superficie? Sí, vale, cualquiera. Hasta las rocas también. Sí, es lo mismo que correr, básicamente. En vez de correr, lo que hace es deslizarse sobre el báculo. No, ni siquiera aparece dónde está el mapa. No, ni siquiera aparece dónde está el mapa. Y salta, puedes saltar. Seguramente por eso me dejarán estas cosas así para saltar. Muy bonito el juego. Y la banda sonora está muy bien. Acompaña perfectamente el juego. Y la banda sonora está muy bien. ¡Ay, qué tortazo! Vale, no hay nada, ¿no? Vale. Lo paré porque creía... ¡Ah, es aquí donde había que pararse! ¡Palle Sackya! Y ahora sí me aparecerá. ¡Ah, ya estamos! Pedullas. Pedullas. Hay quien dice que tal vez sea un solo organismo conectado bajo tierra. Pues no vea. Es enorme. Porque parece que aquí hay uno y allí al fondo parece que hay más. Aquí tenemos el mapa. Vale. Tenemos... Dos, cuatro, cinco. Esta vez son menos. Ahí arriba hay uno. A ver estos quiénes son. Pavoros. El frío helador no parece afectarles. Como tampoco le hace falta... La falta de alimento. O sea que... Pueden vivir aquí perfectamente. Están adaptados al frío. ¡Uy! Allí está el que hay que alimentar con energía y allí arriba veo otro. ¡Jajaja! Cuesta arriba no... No puede. ¡Jajaja! Vale, esto es nuevo Hay que seguir la secuencia A ver, este Este Ah, hay que seguir la secuencia Pero que, sin tocar el suelo Estos dos no Este Este ahora, y ahora que Tampoco Vale, y ahora Por aquí Alá Vale, aparte del que hay que recargar con la energía Tenemos tres al fondo Estaría bien que pudiera Ah, no Salió disparado Que pudiera conseguir este Antes de ir al final Para no tener que volver Bueno, tampoco es Tanto camino Con ninjas Se supone que Si dan un golpe en el suelo Con su pata Pueden provocar una avalancha Aunque nadie ha sobrevivido Para demostrarlo Ah, estos son los glifos Por los que he pasado No los había mirado todavía Ah, los glifos Es lo que yo estaba llamando Una El diario Me parece más un diario Que unos glifos Pero bueno Ahí hay Hablando de diario Ahí está Ahí arriba tenemos el diario Y yo lo voy a seguir llamando diario Porque me parece mejor No se termina de cargar A ver si por aquí Puedo llegar al diario Sí, yo creo que sí El deseo de identificar La luz verdadera Era tan puro Y penetrante Como el frío Ojalá podamos liberarnos De este mundo Para descubrir Los secretos Más profundos De la luz Siempre me doy un tortazo Tendré que bajar Deslizándome Parece que así Nos hace daño A ver Esto que es Un contador Vale Hay tiempo limitado Para esto Vale El segundo A ver si Estos me dan algo Sí Sí, es verdad No sé si es cosa mía O tarda más en cargarse Que las anteriores zonas Uy, ese salto Y eso hay yo, ¿no? Ahora, por fin O tarda más en cargarse No sé si es O tarda más en cargarse Otro. Pero antes de ir para allá, a ver si puedo conseguir ese orbe que me queda. Este que está aquí. No, así no. Y por aquí no se puede subir. Ah, por aquí. Va a ser por aquí. Ay, me pasé. Ah. Bien, creo que están todos. No, falta uno. Ese que está ahí arriba. No, falta uno. No, falta uno. Karateles. Pequeños y duros. Con una habilidad milagrosa para absorber el frío. Vale. Será por ahí, por donde tengo que ir. Aquí. Va a ser aquí. ¿Por qué no te agarraste? ¿Por qué? Tendrá que estar justo mirando. Está un poquito ladeado. A lo mejor era eso. Eso no. No. Ya empezamos con las prisas. A ver. No, no se coge. Así. O ya está. Vale, a ver. Ahí veo un trozo de diario. Y será desde aquí, sí. Los portadores del báculo crearon nuestro mundo. Pero sabían que aún no habían alcanzado la forma más pura de luz. La luz verdadera. El frío implacable me guía hacia la respuesta. Y ahora... Me queda por recoger esto. Y supongo que me quedará otro trozo de diario. Otra página. Ahí está, es este. Uy. Los portadores del báculo persiguieron su objetivo sin descanso. No sabían cómo lo reconocerían. Pero estaban seguros de que la luz daría que este mundo... De este mundo un lugar mejor para todos. Y ahora me queda activar... Porque ya está al 100%. Sí. Ahora me queda activar esto. ¿Esto qué es? ¿El simón? Sí, seguro. Tengo que ir repitiendo. Vale, solo tengo una bola de energía para tres círculos. Ah, ya veo. Vale, voy a ir generando bolas a medida que voy a jugar. Y cada vez será más difícil. Yo con la mala memoria que tengo... Vale, ahora se ha encendido una luz más. Y la última se encenderán todas las luces. A ver, esta. Bueno, esta no tampoco está tan complicada. Son dos triángulos entrelazados. Y ahora... No me acuerdo cómo empezaba el triángulo. Son triángulos. Vale, vale. No me acuerdo cómo empezaba el triángulo. Está saliendo, pero como tengo el 100%, podemos salir de aquí.